¡Aaah! 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 ¡Me cayó encima! ¡Aaah! ¡Dá, Maris! ¡Deja de gritar ya! ¡Está comiendo la cadena! ¡La voy a entrar! ¡La tenía aquí! ¡La tenía aquí la cadena! ¡La tenía aquí la cadena! ¡Vamos la faz ya! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Ya no caes! ¡Ya no caes! ¡Ya! ¡Mirate ya! ¿Estás comiendo un dúo? ¡Siga! ¡Ya me pasé de Factory! ¿Apenas te das cuenta? Mira, justito te tiraste. Mejor juegan solo y te tiras en Factory mejor. No vas a caer ni en el techo o en Factory. Ya me di cuenta. Bueno, tal vez. No, no. No creo. ¿Eso es Factory en serio? Sí, aquello. No. No. Intenta llegar. ¿Podrías llegar? Sí. No, no llegarías. Ahí hay un auto. Y con el auto no puedes subir. Tiene que caer arriba. agua. ¿Qué es lo que me joden, solo unas car? ¿Qué bueno que caiste ahí eh? Lo bueno. Vi que unas personas cayeron allá, quién sabe por qué. Si, allá no hay nada ¿Dónde? Allá arriba ¿Qué te pasa? ¿Es para allá? ¿Se va a caer Gustavo o no? Con cuidado Oye Ven para acá, maldita Yo sin nada Si te vi, no creas que no No huyas, sal de donde quieras ¿Ya se tumbaron a mi compa? A mí también Reviveme, sí tu compa Reviveme, a ver, reviveme Reviveme que Reviveme que esta me tumbó Voy a intentarla matar de puño Reviveme que esta me mató Ese morro que no fue ¿Es el de ahorita? ¿Es el de ahorita o no es? ¿Qué no le ibas a tratar? No, ya no Oye, rescatame como ella Rescátame o me vas a matar como ella ¿Y esta bata? ¿Por qué no te pega? ¿Qué? ¿Quién la mató? No, tengo miedo No, tengo miedo Tengo miedo, chamo Me quedó Me quedó mi moquita vida Tengo miedo, chamo Reviveme, Eduardo Reviveme Corre, vato Me muero Me muero ¡No! Me reviví La verdad Quiero la llan Quiero la llan Yo te quiero Si te quito No ¡Ah! Si no te lo bajé ¡Le hice no! Y luego Se estaba ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Este hacker Norma, pero... ¿A el otro sí lo reportaste? ¿Pero qué? Reportado por trampa. No, es trampa. ¿Por qué reporta por eso? Es por trampa. ¿Qué lees aquí? ¿Ves a salir? ¿Qué lees? ¿Ya lo reportaste? Ya lo reporté. ¿Ya lo reportaste? Sí, ya lo reporté. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Es un tramposo? ¡No! ¿Cómo se hizo? ¿Ya llevas cinco pedazos? ¡Oye, Gustavo! ¿Qué? ¿Te subes arriba de ella? Ya, le dije a mis amigos. ¿Por qué tengo mi fuerza? ¿Qué es algo? ¿No? ¿Qué extraño? Yo apenas he podido con Natalia. ¿Con quién? Con Natalia. Oye, David, ¿invitaste a Jaquel? ¿Qué? ¿Invitaste a Jaquel? David, ¿sí me escuchaste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si era el hombre? ¿En serio? ¿El Hawker? La Provecha de... ¿Qué tramposo el Hawker, verdad? De verdad. ¡Oye, ya voy a quitar esto! ¡Estoy muy aburrido! Sí. ¡Este! ¡Lo voy a apagar, eh! ¡Este está trabe y trabe y trabe! ¡Poña de Moana! ¡Poña de Moana! ¡No! ¡No! ¡Apagado todo! ¿Mastroqueras? ¿La apagos? ¡Ay, por qué! ¡Sí, apagala! Y luego voy a volver a prenderla para verlo. A ver cuánto fue tan... ¿Dónde vives, Damaris? En la parte. ¡Suparte! Si sea lo que vives en el norte, pero en esta parte... ¡Au! ¡Son el viento, son el viento! ¡Au! 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 ¡VEMC Look! ¡Au! ¡OW! ¡ vamos! ¡i que no se va a instalada! ¡no se va a instalada! ¡No se ha instalado! ¡No se han instalado! ¡Dávid! ¡Gao! ¡Gao! ¡Dávid! ¡Si no se instalada ahora! ¡A menos se va a instalar con la aplicación esta de Pompeii! ¡Agua! ¡ звучa! ¡espeuta! No, 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 mejor descargo este Descargo este y jugamos a Wilson Es que espérate, déjame intentar la última vez con el pool Que no se va a poder Déjame intentar Yo voy a buscar un juego, que te va a gustar más que el pool Me gusta, en serio, déjame buscar No pueden ver ni ustedes ¿Qué? No pueden ver ninguno de ustedes Ni uno solo Ni pueden rozarlo No, Eduardo, ya, eh, ya No sabes cuál es Ahí vino, ¿cuál es?